hola que tal amigos esta vez voy a estar jugando el bueno ahora sí que ya me dejaron estos inútiles que no me dejaron hablar esta vez voy a estar jugando el bully y como bien el nombre lo dice todo hay ahí llegó un maestro hay de los huérfanos y no rayos bueno ahora voy a pasar bien tranquilamente hola con permiso hola maestro bueno al parecer es tu escuela hey oiga iré me están peleando oiga mire 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 ándale pégame pégame a ver si es cierto que muy gallito mire maestro agárralo yo se lo voy a agarrar vamos vamos maestro agárralo maestro córrele córrele ay no disculpenme disculpenme no solo quería ayudarlo rayos saben que yo me voy a ir de largo en todo esto hola queridos compañeros soy yo el pelón soy Kratos soy yo soy yo que es para mí toma toma ah es del puerco viene de la chica si hola amorcitos ay oye si solo estoy ay me dio una cachetada fue a jugolotera este imbécil ah mendigo quien te crees que eres después ándale ándale después díganle lo voy a tronar sus mendigas panditas bien yo quise ser buena gente pero ellos me obligan a ser agresivo ah oye por qué por qué le he escrito su libro ay esta escuela está lleno de abusadores ah no hagas maldito mule yo seré ah yo seré el que ayude a los inocentes ay no es demasiado fuerte este huevo me la pellizca dónde está mira aquí se cayó algo dónde está este estúpido al que le quitaron el libro oye te regreso tu libro ah jajaja defiéndete a salvo ay 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 yo me voy ah matanga híjole changa Ay, el muerto va a ser otro ¿Sabes qué? Ay, sí Eso te mereces A ver, tú, llégale, puerco Puño izquierdo, derecho Izquierdo, derecha, izquierdo, derecha Estoy entrenando con Rocky, cabrón Así que me la pellizcas Ups Amigo, yo este juego lo jugué En la Play 2 Pero no lo logré acabar al 100% A ver quién gana ¿Tu mendigo puño o mi palito? ¿O mi palito de madera? Soy el nuevo rabuzador A ver, a ver, a ver No vengas, no vengas ¿Qué vienes? Llegale, llegale A ver quién gana, puerco Yo tengo una mendiga pila No, aquí no digo palo, tíralo A ver, usted está bien, niño bonito Huélalo, 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 huélalo Huélelo, huélelo Huélelo Ey, la chica Ah, tres contra uno Eso no se vale Voy a usar mis tácticas callejeras Mámele Oiga maestro, espero si podemos llegar a un acuerdo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí no me podrá encontrar Salto No te preocupes ¿Quién dijo esta banana? Fuiste tú, ¿verdad? No huyes El agua es muy saludable ¿Qué traes? ¿Qué traes? Oye, tú no te puedes reír, ¿sí? Yo nomás me puedo reír Tómala, tómala Listo, te traigo tus chocolatosos De nada Ay, no va a quedar nada para las demás Bien, vamos a intentarlo Vamos a preparar una medicina que cure el SIDA Sí He pasado Bueno amigos, este video va a quedar hasta aquí Y Quítate wey Estoy haciendo mi Mi despedida Bueno amigos Esto va a quedar hasta aquí el día de hoy Espero les haya gustado el video Y Se suscriban para más Golpear a los nerdos así Cuídense amigos Ay, hay otra clase Bueno, vámonos Esto lo subo en el próximo video Hasta luego amigos Aaaaaah Aaaaaah